¿Quieres regalar algo extraordinario o fuera de lo común? No busques más, porque estás en el lugar perfecto, Casa de los Ángeles, que te ofrecemos figuras de cerámicas, resina, porcelana y vidrio, además velas aromáticas, arreglos con globos para cumpleaños, enamorados, amistad o cualquier ocasión, también cojines, bolsas para regalos, postales y entre otros detalles. Contamos con sistemas de apartado, estamos ubicados en la primera sur, entre segunda y tercera poniente, Casa de los Ángeles, lo mejor en detalles. Ambiente familiar, promociones en bebidas, una asombrosa vista panorámica. Punto Trino, restaurar, bar, karaoke, encuéntranos en Camino Real a San Luis Beltrán, número 110, agencia Donagé, teléfono 5203872. Punto Trino, tu punto de encuentro. Escucha, escucha, porque ya está muy cerca. Porque ya está muy cerca. JTNC Free Launch, invítan a la fiesta electrónica más grande y esperada del verano en Cochitán. Donde los DJs conjugarán sus ritmos para darte la mejor experiencia electrónica del verano. Esta noche en escena, Héctor Galmich, José Cuarcos, Veracruz, DJ Ness, Ciudad del Carmen Campeche, Big Man, Adrián Blas, Albert Santos. Summer Night 2010, La experiencia electrónica más grande y la música del circuito. Lugar, Free Launch, Domingo 11 de Julio, a partir de las 9 de la noche. Además, niñas no cover. Hombres, 30 pesos. Sé parte del movimiento electrónico. Sé parte de Summer Night 2010. Domingo 11 de Julio. Para más información, visita www.juchitandenoche.blogspot.com ¿Quieres desayunar rico y barato? Entonces ven al restaurante Santa Cecilia, donde podrás encontrar desayuno a buffet, desayunos económicos, servicio a la carta, paquetes especiales, y sobre todo comida regional. Nos encontramos en Avenida Hidalgo, número 306, Colonia Centro. Higiene, sabor y calidad, solamente en Restaurante Santa Cecilia. ¡Gracias!